Hola FedEx, somos Pablo y Vic de Monoblog. Desde 2007 hacemos agendas, cuadernos, libros y productos afines para inconformistas, artistas y emprendedores. En el caso que ganemos el concurso de FedEx, utilizaremos el premio para expandir nuestro inspirador proyecto por toda Latinoamérica. Monoblog quiere ampliar sus exportaciones, por eso invertiríamos en consultoría para instalar una filial fuera del país, en avisos geolocalizados para conseguir leads, en agentes internacionales, en prensa y en difusión. ¡Gracias!